Hola a todos. Bienvenidos a mi video tutorial para la herramienta de redes o nodo. Mi nombre es Fabricio Lacara Ramírez y soy especialista en el Centro de Humanidades Digitales aquí en San Diego State University. En este tutorial les presentaré a todos Onoro, una herramienta gratuita de análisis de red que permite a los usuarios analizar relaciones a través de un medio visual. Le enseñaré cómo comenzar su propia visualización, le mostraré técnicas para aprender el programa y construiré un modelo desde el principio para que pueda seguirlo mientras trabaja. Muy bien, comencemos. ¿Qué es una visualización de red? Bueno, comienza con una red, un sistema de personas o cosas interconectadas. Las redes pueden adoptar muchas formas, redes sociales como Facebook o Twitter, redes tróficas que conectan especias en el ecosistema o la propia Internet. Una visualización de red toma información de estas redes y las muestra a través de un formato visual. Son un tipo de gráfico y pueden variar mucho en tamaño, estilo y estructura según lo que construyen la visualización. Algunas pueden ser fáciles de interpretar, otras pueden ser infinitamente complejas. Este gráfico de red es de Linked Jazz, un proyecto dedicado a visualizar las relaciones personales y profesionales en la comunidad del Jazz. Lo primero que debemos hacer antes de ingresar a un oro es elegir una red para analizar. El único límite aquí es su propia imaginación. Puede optar por analizar personajes de una obra de ficción, una película, una obra de teatro o puede escoger personajes reales de la historia. Incluso podría optar para analizar una red de conceptos y teorías. Para este tutorial, elegí la película de 1989, Haz lo Correcto, dirigida por Spike Lee. Haz lo Correcto toma lugar en Brooklyn, Nueva York. Explora temas de relaciones raciales, gentrificación, amor y odio. Esta película fue una buena elección para este proyecto debido al enorme elenco de personajes complejos involucrados en la historia. Esto nos permitirá construir un gráfico intricado de red que ayudará a comprender las relaciones entre estos personajes. Como se dijo antes, uno de los temas principales de Haz lo Correcto es el amor y el odio. Sin embargo, creo que las relaciones son más complejas que este binario y quería explorar el contexto de cada conexión dentro de la película. En este proyecto, analizaré personajes y sus relaciones de amor, odio y complejidades que se encuentran entre los dos. Antes de entrar en Onoro, analicemos los componentes básicos que componen una visualización de red. Tenemos nodos y relaciones. Los nodos sirven como entidades en nuestros gráficos. Representan personas, personajes e ideas. Aparecen como círculos en un gráfico de red, pero generalmente se pueden personalizar con imágenes o colores para distinguirlos de otros nodos. Relaciones son líneas que conectan un nodo a otro. Representan las relaciones entre estas entidades. En un gráfico de red, se muestran como líneas. Pasemos a la etapa de planificación. Queremos considerar qué tipo de relaciones y entidades queremos estudiar. Para este proyecto, dado que estamos analizando Haz lo Correcto de Spike Lee, nos enfocaremos en las relaciones amorosas, odiosas y complejas que existen entre los personajes de la película. Queremos señalar personajes que difieren en el tipo de personalidad, ya sea que elijan interactuar con otros personajes de forma activa o pasiva. Para lograrlo, marqueremos a las entidades como activas, pasivas o mediadoras. Ahora que hemos cubierto los conceptos básicos, podemos comenzar a construir nuestra visualización. Vaya a onodo.org para comenzar. Si es la primera vez que usa Onodo, primero deberá configurar una cuenta gratis. Cuando llegue a esta página, haga clic en crear una visualización para comenzar un nuevo proyecto. Aquí puede escoger un nombre para el proyecto y decidir cómo ingresar los datos. Puede comenzar con una tabla vacía para ingresar su información, o puede cargar un archivo de cálculo Excel para proporcionar una base de datos para comenzar. En este tutorial, vamos a escoger la opción de tabla vacía. Aquí está nuestro espacio de trabajo. En el lado izquierdo de la pantalla, tenemos tres botones. Aumentar zoom, reducir zoom y pantalla completa. Los dos primeros cambiarán el tamaño de todos los personajes en la pantalla, lo cual es útil cuando nuestra pantalla se llena de los distintos nodos y relaciones que estaremos construyendo. La opción de pantalla completa eliminará temporalmente el título de visualización y las opciones en la parte superior de la pantalla. Esto es útil para aumentar el tamaño de su espacio de trabajo. Tenemos opciones en la derecha de la pantalla, pero las veremos más adelante en el tutorial. Podemos seguir el texto en la parte inferior de la página y hacer scroll hacia abajo para editar. En el lado izquierdo de la pantalla, hay dos pestañas, nodos y relaciones. Primero tenemos que construir algunos nodos. Comencemos con nuestro personaje principal, Mookie. Primero, haga clic en Añadir nodo. Esto crea una nueva entrada en nuestra tabla. Llamemos a nuestro nodo Mookie. Podemos escribir una breve descripción para él y agregar una imagen. También puede cambiar si un nodo es visible o no. Esta es una herramienta útil para usar cuando su gráfico de red está terminado para borrar temporalmente los carácteres que no estaba analizando en el momento. Al hacer clic en el nodo, aparecerá esta barra lateral que incluye una descripción sobre el personaje, así como cualquier imagen y cualquier información de columna personalizada relacionada con el personaje. Haga clic en el botón Editar para editar la información del nodo. Puede buscar en su computadora una imagen para colocar dentro del nodo o puede elegir una por un link del internet. Una vez que haya terminado, haga scroll abajo hasta la parte inferior de la página y presione el botón Guardar. Agreguemos otro nodo. Mookie tiene una hermana llamada Jade. Podemos darle una descripción e imagen como hicimos con Mookie. Una de las pestañas de la tabla dice Tipo. Esto se puede utilizar para agrupar nodos con características similares. Darle a un nodo un estado de tipo resaltará todos los nodos del mismo tipo con un color compartido. Esto facilita la diferenciación entre nodos de distintas categorías o grupos. En términos de tipos para este tutorial, marcaremos a nuestros personajes como activos, pasivos o mediadores. Es importante visualizarlos en este proyecto porque nos ayudarán a comprender mejor la forma en que los personajes interactúan entre sí. Esto nos ayudará a juzgar si una relación se basa en el amor o el odio o si es más compleja. Los tipos se pueden usar para mostrar innumerables cosas en los gráficos. Como raza, identidad o poder. Hay muchas formas de visualizar y se debe construir un gráfico de red en torno a su visión del proyecto. No existe una forma correcta de cómo hacerlo, solo la forma que mejor funcione para usted. Jade es una persona pasiva. Toma las cosas como le vienen, mientras que Mookie es más activo. Toma la iniciativa y se enfrenta a la gente varias veces a lo largo de la película. Hagamos de Jade un tipo pasivo y Mookie un tipo activo. Cuando hacemos esto, los nodos que aparecen en nuestro gráfico cambiarán de color. Todos los nodos con el mismo tipo compartirán el mismo color, lo que facilitará la identificación de qué tipo de personajes son. Tenga en cuenta que no puede personalizar los colores para los tipos de nodos de forma voluntaria. O Noro asignará automáticamente un color a cada tipo. Vamos a crear nuestra primera relación. Jade y Mookie tienen una relación un poco dura. Mookie tiende a ser muy irresponsable, un rasgo que Jade detesta. Seguido se meten en discusiones sobre cosas como el trabajo, el respeto y las responsabilidades. Pero está claro que todavía se preocupan el uno por el otro. Estos factores me han llevado a decidir que esta relación es compleja. Vamos a visualizarlo ahora. Al hacer clic en el botón Añadir relación a la derecha, podemos conectar estos dos nodos con una relación. Al crear una relación, tenemos que elegir el origen, el nodo donde comienza la conexión, y el destino, el nodo donde la conexión se conecta y termina. Hagamos de Mookie el origen, ya que tiene más tiempo en pantalla en la película, y hagamos de Jade el destino. Puede separar los nodos tanto como desee, pero la relación permanece conectada. Dado que su relación es compleja, escribamos eso en el cuadro de relación. Ahora, cada vez que pasamos el cursor sobre un personaje, podemos ver qué forma de conexiones tienen con otros nodos. También podemos ingresar una fecha para esta relación. Dado que la fecha de estreno de la película fue en el 21 de julio de 1989, la usaremos para nuestra fecha. También podemos presionar el botón de dirección para hacer que nuestra relación se convierta en una flecha. Esto se puede utilizar de forma eficaz, con relaciones unidireccionales. Permítanme agregar el resto de los personajes usando el mismo método que les acabo de mostrar aquí. Nota, debe crear manualmente todos los nodos y relaciones. Puede tomar un buen rato cuando tiene una gran cantidad de personajes, personas o ideas para analizar. Tener muchos caracteres significa que un gráfico puede volverse complejo. No olvide hacer clic en la pestaña visible si desea liberar algo despacio. Ahora que tenemos un buen puñado de personajes, regresemos a nodos e intentemos agregar una columna personalizada. Pero, ¿por qué debe utilizar una columna personalizada en su gráfico de red? Bueno, hay algunas razones. Las columnas personalizadas nos permiten agregar información a nuestro gráfico de red en una manera más organizada. Los datos colocados en columnas personalizadas aparecerán en la descripción del nodo que seleccione, haciendo que la información sea más fácil de encontrar. Y, las columnas personalizadas brindan oportunidades para analizar interseccionalidades dentro de una visualización de red. Hay tres tipos de columnas personalizadas que podemos usar. Texto, número y booleano. Hagamos uno de cada uno. El tipo de columna texto crea una columna en nuestra tabla que le permite escribir lo que quiera en ella. Si hacemos que el nombre de la columna texto sea Etnia y presionamos Añadir columna, nos quedaremos con una nueva columna que nos permite incluir el origen racial de cada personaje presente en la película. Para ahorrar algo de tiempo, seguí adelante e incluí todas las etnias de cada personaje de la película. Esto es lo que aparece cuando está hecho. Nuestra siguiente columna personalizada es el tipo de número. Esto crea una columna en nuestra tabla restringida a valores numéricos. Usemos esto para graficar las conexiones que cada personaje tiene dentro de nuestra visualización. Si hacemos que el nombre de la columna número sea Relaciones, podemos documentar las interacciones en la pantalla. Después de contar y anotar las relaciones totales de cada nodo, esto es lo que aparece en la tabla. El final tipo de columna personalizada es el tipo booleano. Antes de implementarlo en nuestro gráfico de red, hablemos de cómo funcionan los tipos booleanos en anotar. Para aquellos que no estén familiarizados con la palabra booleana, se refiere a un tipo de datos con muchas variables. Estas variables se incluyen, pero no se limitan a y, o, no, y muchas otras. Igual que las columnas personalizadas de texto y número, el tipo de operador booleano nos ayuda a filtrar los datos de una manera que facilita su análisis. En un nodo, los operadores booleanos funcionan como una variable binaria, lo que significa que tienen dos valores posibles, verdadero o falso. Podríamos, por ejemplo, crear un tipo de columna booleana que cuestione si un personaje maldice o no a lo largo de la película. Luego, al hacer clic para marcar la casilla, cambiamos el valor a verdadero o falso. Después de crear nuestra columna, podemos marcar la casilla de los personajes que maldicen durante la película. Recuerde, una casilla debe marcarse como verdadera primero y luego debe ser desmarcada para convertirse en falsa. Es posible que haya notado en este punto que los nodos de algunos personajes son mucho más grandes que otros. Esto se debe a que un nodo se vuelve más grande cuanto más relaciones tiene. Dado que Mookie es el personaje principal, tiene la mayor cantidad de conexiones y su nodo es notablemente más grande que el resto. Su hijo Hector, sin embargo, solo interactúa con tres personajes a lo largo de toda la película, lo que hace que su nodo sea mucho más pequeño en comparación. Uno de los desafíos que encontré mientras aprendí a un nodo fue la dificultad de tener un color cohesivo en los diferentes nodos del proyecto. Aunque no podemos elegir el color que corresponde a un tipo de nodo, el uso de tipos de nodos crea coherencia a través de un color compartido reconocible. Esto permite que cualquier persona que vea la visualización tenga algún contexto sobre quién es el personaje sin tener que desplazarse por la descripción completa. Otro desafío con el que me costó mucho fue la inclusión de imágenes en la descripción de un personaje. Si hace clic en un nodo, toda la información correspondiente sobre el personaje aparecerá en el lado derecho de la pantalla, incluido su nombre, los detalles de la columna personalizada y la descripción de quiénes son. Al editar un nodo, es posible pegar imágenes en la descripción, pero dado que la ventana emergente proviene del lado derecho de la pantalla, algunas imágenes se pueden cortar si son demasiado anchas. Cambiar el tamaño de las imágenes antes de pegarlas en la descripción puede funcionar ocasionalmente, pero es inconsistente. Encontré más éxito al usar imágenes altas en lugar de largas, optando por retratos de personajes en lugar de capturas de pantalla de la película en sí. Asegúrese de tener en cuenta los derechos de autor y utilice imágenes del dominio público. Una gran ventaja de usar un nodo como herramienta de visualización de red es que, en teorea, puede usar una cantidad infinita de nodos y relaciones en su gráfico. Esto permite que cualquier usario profundice realmente en su proyecto. Otro aspecto a destacar es cómo reacciona un gráfico finalizado a la entrada del usuario. Al hacer clic en un nodo, aparecerá toda su información y conexiones, pero al mantener presionado el clic y arrastrando el nodo, todas las relaciones cercanas se acercan al seleccionado, alejando también los más lejanos. Esto hace que sea más fácil ver todas las conexiones distribuidas de manera uniforme, una buena adición para cuando su visualización se vuelve un poco compleja. Una vez que haya terminado de editar y esté satisfecho con el producto, hay una opción para fijar los nodos en su posición actual en el lado derecho de la pantalla. Puede arrastrar y soltar los nodos en la posición que desee y luego presionar el botón Fijar los nodos para que aparezcan de la misma manera cada vez que se abra su gráfico de red. Intentemos esto juntos. Voy a agarrar algunos nodos y fijarlos en las cuatro esquinas de la pantalla. Cuando actualice la página, los nodos deberían aparecer en sus posiciones fijas. También puede presionar el botón Acciones en la parte superior derecha de la pantalla y obtener una vista previa de su trabajo. Después de presionar Fijar los nodos, el usuario aún puede manipular la posición de los nodos en la pantalla, pero al actualizar el navegador, todos los nodos volverán a sus posiciones fijas. Esto le permite ver cómo se verá su visualización una vez que se publique. Siempre puede hacer clic en Editar información si desea dar los toques finales a su pieza. Si desea hacer una copia de su proyecto, haga clic en el botón Acciones y presione Duplicar visualización. Esto creará una réplica exacta de su proyecto actual, lo que le permitirá realizar ediciones que no cambiarán permanentemente el original. Aquí puede encontrar los botones de acciones. Una vez que todo sea perfecto, presione el botón Publicar para que la visualización de su red esté disponible para todo el mundo. Tenga en cuenta que puede seguir editando incluso después de publicar. Si desea ver esta visualización en Onoro, siga este link. Esto lo llevará directamente a mi gráfico de red para hacer lo correcto de Spike Lee. Gracias por ver este tutorial. Buena suerte con su proyecto y que tenga un hermoso día. Gracias. 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 Gracias.